Para la cultura liberal argentina del siglo XIX se ha habido un concepto que ha perdurado hasta el día de hoy ese concepto de que hay una puja entre civilización y barbarie la civilización es Europa la barbarie es de aquí, criolla nuestro gobierno, eso es las dos cosas gobierno y resistencia esto puede ocurrir en el Estado puede ocurrir que el Estado en base a un proyecto político absolutamente no imparcial se transforme en la resistencia a los grandes poderes financieros a los grandes poderes imperiales a los grandes poderes que ponen en riesgo la vida de los pueblos y el destino de la humanidad creo que hay un antes y un después en este gobierno de poder trabajar todos juntos trabajar con la Universidad San Martín trabajar con la Secretaría de Cultura el inmenso trabajo y el esfuerzo que hace Ernesto Laclau por estar y aglutinar a todos estos pensadores que realmente es un lujo tenerlos en la Argentina pero esto sobre todo porque hay una política implementada en tratar de generar el verdadero concepto que es de tener una democracia y entender la democracia como darle el bienestar al pueblo y esto lleva a la redistribución, lleva al diálogo me parece que hay que meterse a hablar de capitalismo probablemente con un esfuerzo mayor que se encontrara alguna teoría alternativa y original al fracaso del capitalismo creo que el pensamiento del siglo XX comenzó con tres ilusiones y un último anclaje en lo real y esas tres ilusiones fueron el referente, el fenómeno y el signo esas tres ilusiones dieron lugar a las tres grandes tradiciones intelectuales que fueron la filosofía analítica la fenomenología y el estructuralismo hay en la discusión teórica teórico-política filosófico-política de nuestro presente un fenómeno que yo llamo abuso del concepto de vida un abuso del concepto de vida más allá de la cuestión que planteó Foucault decir vida no es la solución de los problemas las formas de vida tenemos que concebir en un sentido dinámico no en un sentido esencialista no es un acontencimiento es un proceso de formación histórica el sistema histórica